Bienvenidos a Erin Test, mi nombre es Erin y en este video vamos a ver el unboxing y prueba de este mini drone, comenzamos ¿Qué creen? El drone se nos voló por el viento de la playa, lo elevé demasiado Muy bien, vamos a ver el unboxing de este drone Yo la verdad nunca he volado ningún drone de ningún tipo Pero, pues este es mi primer drone, vamos a ver qué trae dentro de la caja Este drone a mí me costó aproximadamente 30 dólares La verdad es que no sé ni de qué tamaño es Obviamente es un drone totalmente chino Bueno, algunas instrucciones sí vienen en inglés Pero bueno, vamos a ver realmente si esto funciona Ok, aquí están las hélices y para cargarlo, yo me imagino Aquí está el control, control muy pequeñito Realmente yo en las fotos me lo imaginaba mucho más grande Pero, bueno, vamos a ver si esto funciona Ok, es un drone demasiado pequeñito Veamos, esta es mi mano Y, no, sí, es un drone muy pequeñito Yo creo que este se va a ver aquí Y de este lado Ok, aquí está Nuestro drone Ok, sí está muy pequeñito Muy, muy pequeñito Yo me lo imaginaba más o menos como por este tamaño Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona Y qué altura puede alcanzar Se supone que graba en 120p O sea, aquí estaba yo viendo en la caja Que hay uno que es de 480p Y otro que es de 720p La verdad, no sé cómo funcione Pero en unos momentos más Lo averiguaremos Bueno, ya estamos aquí Vamos a probar el drone Miren qué chiquito está Realmente es un drone muy pequeñito Ya está cargada la batería Yo realmente este drone Lo recomiendo para prender Realmente, pero no para grabar Porque realmente la calidad de video No es muy buena Entonces, realmente Por eso no lo tengo Con el celular conectado Porque realmente se desconecta Y no graba bien Pero para empezar Pues sí es un drone Que sí puede funcionar Pues para prender Entonces, lo que vamos a hacer Es vamos a Aquí a encender Lo que es el control Y le vamos a dar aquí A lo que es el drone Lo vamos a encender aquí Perdonen por el audio Porque sí hay mucho viento Aquí estamos enfrente del mar Entonces, hay mucho viento Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a poner aquí abajo Y vamos en el joystick Le vamos a dar en este Y lo vamos a bajar Para que se active el drone Ahí bajamos Ahí ya está activado Entonces, después Vamos a apretar este botón Que este botón Va a servir para que el drone Se empiece a elevar Entonces, lo que vamos a hacer Es que este Sirve para la dirección del drone Y este para subir y bajar Entonces, aquí apretamos este botón Ahí está Ahí podemos controlar Un poco más Para prender este drone Realmente sirve muy bien Se puede elevar bastante Y también se puede bajar Se puede controlar Realmente aquí hay mucho viento Pero si se dan cuenta Funciona muy bien Ahí tenemos un poquito de agua Vamos a tratar de traerlo para acá Ok, vamos a traerlo hacia nosotros Y lo vamos a elevar Vamos a elevar A ver hasta dónde llega Ok, sí, sí llega bastante alto Vamos a traerlo hacia nosotros Ok, ahí sí está bastante alto Y creo que ya se nos fue No sé Bueno, el drone ya se nos Se nos perdió Pero bueno Menos mal que Fue un drone realmente Económico No fue un drone Es caro Yo lo elevé un poco Y ya de ahí el viento Pues ya lo empezó a elevar Muchísimo más Y ya se fue Ya del otro lado De donde estaba la barda El pasto Está muy alto Entonces para realmente Encontrarlo Pues no No lo íbamos a poder encontrar Pero bueno Eso es todo Suscríbanse Denle like Compartan el video Aunque bueno No lo pudimos grabar Del todo bien Pero así pasa Y bueno Esperemos Tener otros productos Y otros drones También Que podamos probar Denle like Y suscríbanse Bien